Alcalde Berger recibe oficialmente alcalde electo Ramón Bahamonde y equipo de trabajo con la finalidad de iniciar el traspaso de información de la actual administración municipal. En el encuentro además estuvieron presentes directivos municipales y parte del equipo de trabajo del doctor Bahamonde. En la sala de consejo municipal se realizó la primera reunión oficial entre el alcalde Álvaro Berger y el nuevo alcalde electo doctor Ramón Bahamonde y parte de su equipo de trabajo con la finalidad de comenzar a coordinar la entrega de información que requerirá el equipo de confianza de la futura administración comunal. La verdad que nosotros lo que queremos aquí es que nuestra comuna continúe progresando en una senda de desarrollo. Evidentemente hay timbre diferente y forma diferente de trabajar. Y eso es claro tanto en la política como en la construcción de vida que uno quiere desarrollar para una comuna como Porto Ara. Hoy día nos hemos reunido con el equipo de trabajo del futuro alcalde Ramón Bahamonde en donde hemos planteado diferentes inquietudes, diferentes temas. La verdad que lo principal para ello es entregar la información presupuestaria y administrativa del municipio con el propósito de planear y planificar la estrategia de trabajo para, vuelvo a reiterar, el desarrollo de la comuna de Porto Ara. Así que de verdad esta reunión ha sido muy importante, muy interesante. Todo aquello, tanto Ramón como nosotros, nuestro equipo, el equipo de él, tenemos una vocación de servicio público y esa vocación no solo se enmarca, digamos, en esta reunión, sino que en el futuro de Porto Ara que pretende seguir creciendo, avanzando y en especial lo que se nos viene, una temporada estival importante y muchas actividades. Así que la verdad que volvimos hoy día a felicitarlo, volvimos hoy día a vernos después de mucho tiempo y desearle el mayor de los éxitos junto a su equipo porque este Porto Ara se merece esto y mucho más. El alcalde reiteró las felicitaciones al recién electo jefe comunal, señalando que volvimos a vernos después de mucho tiempo y le deseamos el mejor de los éxitos a él y todo su equipo porque Porto Ara se merece esto y mucho más. El encuentro se realizó a 24 horas de las elecciones en el Salón de Consejo Municipal, hasta donde llegó Ramón de acompañado de su equipo de confianza para coordinar lo que será el trabajo entre directivos salientes y entrantes para coordinar las acciones que se vienen con motivo de fin de año y todo lo relacionado a la información administrativa y presupuestaria. Estos gestos se agradecen. Ya ven, ayer estábamos por la tarde celebrando, hoy día ya estamos trabajando y vamos a seguir reuniéndonos con todas las institucionalidades con tal de que el traspaso sea lo más facilitador para poder seguir gestionando el desarrollo de Porto Ara como también entregar la alegría que se merece toda una comunidad que ha tenido un pronunciamiento ciudadano y eso a nosotros nos compromete porque ayer habló Porto Ara y con eso quiero agradecer esta reunión porque infinitamente en términos políticos no se da este tipo de conversaciones con la facilidad que hoy día la hemos tenido y recibido con gran afecto y eso se agradece. Quiero agradecer infinitamente esta reunión porque en términos políticos no se da este tipo de conversaciones con la facilidad que hoy hemos tenido con gran afecto y eso se agradece, indicó el alcalde electo, doctor Ramón Bahamonde.